Ahí tienes a tu madre. Pues saludo con cariño a toda la familia salesiana aquí presente con las hijas de María Auxiliadora. Estamos celebrando durante todo este curso el 125 aniversario de su llegada a Jerez. Mucho antes de que existiera esta diócesis, ya estaban ellas sembrando el Evangelio trayendo la alegría propia del carisma de Don Bosto. También a los padres salesianos que han querido acompañarnos. Por supuesto al párroco y a los representantes de las hermandades cuyos titulares están presentes en esta iglesia magnífica de San Mateo que forma parte de la parroquia de los cuatro evangelistas. Y saludo de forma muy especial a los más jóvenes. A los niños, a los adolescentes, acompañados de sus profesores, del equipo del colegio de Salesianas, muy próximo a esta iglesia. Estamos terminando un curso muy intenso. El calor nos recuerda que ya las vacaciones están cercanas y es muy importante no desvallecer antes de llegar a la meta. Hemos aprendido, entre otros refranes, este que dice que lo que bien acaba, algo así. Es decir, si llegamos bien a la meta, habremos completado bien el curso. Y en relación a este completar el curso, hoy estamos celebrando la Eucaristía junto a una imagen de la Virgen Madre de la Iglesia. Nos sirve para dar gracias a Dios en este 125 aniversario de la presencia de las hijas de María Auxiliadora en CRE. Pero nos sirve también para cerrar un curso y reconocer lo que es verdaderamente importante, lo que no deberíamos nunca olvidar en nuestra vida. para que la tarea de la educación, ya sea enseñando, ya sea aprendiendo, pues responda a las exigencias que están en nuestro corazón. ¿Cuál es el mensaje principal que tenemos que llevarnos de esta celebración? Que María, la Virgen María es nuestra madre y que más allá de los problemas y dificultades que podemos experimentar en este mundo, y todos los tenemos, ya seamos pequeños o más grandes, tenemos una madre que se ocupa de nosotros, siempre, siempre. El Evangelio es muy breve, pero también de enorme importancia, porque en él está encerrado esa verdad fundamental. En el momento dificilísimo de la crucifixión, cuando los más cercanos abandonan a Jesús, la Virgen María, Madre de Jesús, permanece junto a él. Cuando todos piensan que todo lo que Jesús había predicado era bonito, pero al final se ha venido al traste, la Madre de Jesús está junto a su Hijo. Y es en esa situación cuando Jesús, antes de morir, padeciendo un sufrimiento extremo, nos regala a María como madre, para que tengamos plena confianza en él. Nos pide que vivamos siempre cerca de la Virgen María. Ese es el secreto de la vida cristiana. Cuanto más está nuestra vida cerca de la Virgen María, más nos vemos unidos a Jesús. Y todo lo que Jesús quiere darnos, lo recibimos más plenamente si contamos siempre con la Virgen María. Por eso es fundamental que en nuestra casa, cuando estamos descansando, cuando estamos trabajando en el colegio, cuando estamos estudiando, cuando estamos enseñando, en cualquier situación de nuestra vida, contemos siempre con la Virgen María. A la Virgen María la llamamos de muchas maneras, porque muchas son las situaciones de la vida en las que experimentamos su cercanía y en las que podemos acudir siempre a su protección y a su auxilio. Y hoy la llamamos madre de la Iglesia, porque todos los miembros de la Iglesia, cada uno según su propia vocación, podemos experimentar de la Virgen María su protección y su cercanía. ¿Qué nos enseña la Virgen María? Algo primero fundamental. La Virgen María es siempre modelo y ejemplo de una vida de fe. Para poder reconocer si hemos aprovechado bien el curso, no basta simplemente ver cómo hemos salido por las notas, si hemos tenido buenos resultados. Al final, un colegio católico debe preguntarse si sus alumnos al final del curso tienen una fe más fuerte, si de manera espontánea buscan más el trato con el Señor, si acuden con más confianza a la Virgen María. La Virgen María es modelo de fe. La celebración en la que estamos sin fe no tiene ningún sentido. Un autor antiguo decía si una persona que no cree entrar a nuestras celebraciones y viera las cosas que hacemos, se reiría carcajadas. Y citaba entonces una expresión del profeta Isaías. Pues como dice el profeta Isaías, si no creéis, no entenderéis. Necesitamos la fe para ver más allá de lo que captamos con los sentidos. La tarea de la educación planteada desde el Señor implica siempre transmitir la luz de la fe para que no nos agotemos mientras estamos en este mundo simplemente con lo que sensiblemente captamos, sino que estemos dispuestos a mirar más hondo. Pero ¿qué nos enseña la Virgen María sobre la fe? Leemos también en la carta del apóstol Santiago. La fe es seguridad de lo que no se ve. El Papa Francisco en el primer documento que publicó como Papa explicó de una manera muy sencilla en qué consiste creer. Y nos decía, el que cree, ve. Creer es tener los ojos de Jesús. Ver como Jesús ve. Para poder ver a las demás personas, vernos a nosotros, ver lo que nos pasa, lo que hacemos con él, hemos de tener la mirada de Jesús. Y la Virgen María nos enseña que esa mirada es posible si tenemos a Jesús cerca de nuestra vida. Primera enseñanza fundamental. Ojalá este final de curso nos sirva a todos para hacer balance y decir gracias a Dios mi fe se ha hecho más fuerte. Puedo acompañar la imagen de la Virgen María porque no solo veo una imagen, sino que confieso, es decir, declaro con mi vida que el amor de la Virgen María me ayuda a estar más cerca de Jesús. Y esta alegría de creer la comunicó a todos. Esa es la segunda enseñanza que nos ofrece la Virgen María. La Virgen María, en cuanto recibe en su seno al Salvador, sale corriendo a ver a su prima Isabel porque tiene noticias de que necesita ayuda. Y en el encuentro de la Virgen María con su prima Isabel hay un diálogo que expresa la alegría cristiana. Una señal fundamental de que nuestra fe es una fe viva y no se está muriendo es que reaccionamos ante cualquier situación con alegría. Pero no con una alegría facilona, una alegría que se alimenta del daño y ofensa a los demás. Para estar alegre no hay que hacer daño a nadie, ni a uno mismo. Para vivir con alegría hay que saberse amados infinitamente por el Señor. Y eso nos permite afrontar cualquier dificultad o cualquier situación, ya sea triste y si es alegre, la veremos ensanchada. La Virgen María nos enseña una señal fundamental para ver si nuestra vida cristiana es una vida auténtica o solo en apariencia. Si podemos reaccionar con la alegría de quien se sabe amado. Y transmite este amor a los demás. Y una tercera y última señal de, o una última enseñanza de las muchas que podríamos tomar de la Virgen María. La Virgen María porque es mujer de fe. La Virgen María porque vive la alegría siempre puesta en el Señor. Es mujer servicial que está dispuesta a poner el interés de los demás antes del suyo propio. Eso es fundamental también para reconocer si la educación y la transmisión de contenidos que nos hacen virtuosos están progresando. Si al final de un curso vemos, por ejemplo, que tenemos más deseo de ayudar a los demás. Si por el contrario estamos más pendientes de nuestras cosas. Queremos sacar solo nuestro propio beneficio. Buscamos solo unirnos con aquellos que nos caen bien. No estamos pidiendo las cosas como Jesús nos pide. Si por el contrario nuestro corazón está cada vez más buscado para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, entonces podremos decir que somos hijos fieles de María, madre de la Iglesia. Vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen María que nos ayude a fortalecer estas mismas cosas que vemos en ella en cada uno de nosotros. Pidamos al Señor crecer cada día más en fe para que tengamos la misma mirada de Jesús. Pidamos al Señor que nuestra alegría nada ni nadie nos la pueda quitar porque esté apoyada siempre en el amor del Señor. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen María ser cada vez más serviciales procurando el bien de los demás antes que el propio. Un lema que nos acompaña siempre en nuestra vida cristiana mirando a la Virgen María, madre de la Iglesia. Nada sin María, todo con ella. Y así es.